Unos bolillos más fríos que el polo norte, un pedazo de lechuga, jamón, queso, salsa, guajillos, vinagre, orégano, papas y zanahoria. ¿Qué creen que hacemos el tajón? Sí voy a hacer unos pombazos o guajolotes para el chile, le echan chile puya y guajillo, lo ponen a remojar. Miren, para los chiles, ajo, orégano y vinagre y lo mojo. Ya que picaron y cocieron sus papas zanahoria, las ponen a freír y le ponen sal. Y ya en otro sartén con aceite, ya que tengo el chile, miren. Y lo ponen, y aguas. Ya que les quedó así, miren, lo vamos a preparar. Se ponen frijoles, jamón, jamón, su lechuga, sus papas y sus zanahorias. Le ponen quesito. Dijolo, ya me excedí con el tiempo, no me va a subir. Y salsa. Y así les queda, miren. Anda, yo voy a buscar algo.